Gracias por ver el video. Oscar Belandia, quien hizo presencia en la inauguración del mejoramiento del acueducto del centro poblado de Corocito por parte de la compañía Párez, en rueda de prensa manifestó que se alegra de la buena relación que existe entre la comunidad y la compañía Párez, y de igual forma, que la exploración petrolera en el departamento de Arauca continúa, ya que se han entregado algunos contratos para seguir la exploración en esta región del país. Así se refirió el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Oscar Belandia. ¿Qué es lo que busca el gobierno en la administración del recurso hidrocarburífero? Lo primero es que las comunidades reciban los beneficios directos. Esta es una industria que le ha aportado muchísimo al país. Para nadie es un secreto que cerca del 25% de nuestros ingresos tributarios son derivados de la industria hidrocarburífera. Y las comunidades no solamente reciben los ingresos por transferencia general de la nación derivada de los impuestos, sino también por regalías y por estas inversiones sociales que hacen directamente las empresas, aún como lo acabaron de explicar, sin encontrar ni siquiera el primer barril de crudo. Esta es una actividad de alto riesgo y las compañías, lo que hemos venido haciendo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es que se materialicen esos compromisos contractuales de las compañías, aún en esta etapa de exploración. Luego, estoy muy complacido de ver que la confianza sí se puede recuperar cuando las comunidades efectivamente ven materializadas las promesas o los ofrecimientos de las comunidades que sí se pueden llevar a cabo. El departamento de Arauca ha sido uno de los que ha beneficiado muchísimo al país, en general, hoy por hoy. Tenemos una vía que se llama la vía de la soberanía, que es un abandono total y de pronto es el reclamo de las comunidades. Frente a esto, ¿podemos decir algo? Sí, yo creo que en la medida en que nosotros pudiésemos desarrollar adecuadamente la industria, mejorar los niveles de economía de nuestro país, podremos acometer las acciones de inversión en aquellas regiones donde el país, o donde el gobierno, perdón, desafortunadamente durante muchos años no ha podido estar. Si podemos administrar bien estos recursos, si basados, digamos, en el desarrollo de esta industria pudiésemos acometer esas labores de infraestructura, solo lo podemos hacer con un Estado que tenga los medios económicos para hacerlo. Y el aprovechar los recursos naturales, no renovables, si lo hacemos de adecuada forma y utilizamos y administramos bien esos dineros, pues yo creo que obras como la que usted acaba de mencionar podrían ser mucho más viables. ¿La Agencia Nacional de Infraestructura, qué proyectos tiene para esta región del país? Para la Agencia de Hidrocarburos es muy importante que nosotros podamos acometer las labores de búsqueda de hidrocarburos, es decir, las labores de exploración. Hoy sentimos que gran parte de nuestras cuencas sedimentarias en Colombia no las hemos podido explorar. Creo que Colombia todavía tiene un enorme potencial de hidrocarburos por desarrollar. Precisamente ayer estamos haciendo el lanzamiento de unas áreas que vamos a empezar a licitar para que se busque petróleo. Colombia no se puede dar el lujo en no aprovechar estos recursos. Es que dependemos muchísimo de la industria hidrocarburífera. Mientras cambiamos los renglones de nuestra economía, que no se hace de la noche a la mañana, pues hay que seguir aprovechando estos recursos, pero aprovechándolos bien. Lo que estamos haciendo desde la agencia es generando los espacios para que nos permitieran en otras regiones explorar, buscar el petróleo, encontrarlo y con adecuados mecanismos de vigilancia, de cómo se hace la inversión, poder materializar eso en beneficio de las comunidades. Son 30 años de olvido en el departamento de Arauca a pesar de la producción. ¿Cómo hacer para cambiar esa imagen con obras que dignifiquen al departamento de Arauca? Pues lo decía esta mañana, yo creo que si logramos involucrar a las comunidades en las decisiones de dónde se deben invertir estos recursos, como lo estoy viendo acá materializado en este ejemplo, vuelvo y repito que me siento muy satisfecho de ver que si se puede lograr ese diálogo eficiente con las comunidades, pues podemos cambiar esa página desafortunada. Yo creo que lo que nos invitan hoy ejemplos como estos es a no quedarnos en el pasado, en los errores que cometimos, corregirlos. Esa es la cotidianidad de nosotros como personas. Uno puede cometer en su vida muchos errores, pero no se puede quedar sentado llorando de esos errores, sino hay que avanzar. Esas son las reflexiones que nos dejan ejemplos como estos. Y la página la podemos cambiar. Yo siento que hoy en día las administraciones están mucho más comprometidas con las comunidades. Las comunidades tienen una mayor participación, las comunidades, perdónenme la expresión, no comen entero, como quizás pasaba hace muchos años. Y esta participación de la comunidad involucrada en la toma de decisiones de qué son las prioridades para su beneficio, pues eso vuelve, repito, lo celebro. ¿La exploración petrolera sigue en el departamento de Arauca? Hay algunas regiones muy importantes que quisiéramos conocer el potencial. Estas son inversiones muy costosas, de altísimo riesgo. Una compañía como esta puede invertir 30 o 40 millones de dólares y al final irse sin encontrar nada. Pero creo que hay regiones en las que podemos seguir buscando petróleo. Y vuelvo y repito, y ese crudo, esos beneficios de ese petróleo, materializarlo en beneficio de nuestras regiones. No nos podemos, vuelvo y repito, a quedar con la página gris que vivimos en el pasado. ¿Qué otros proyectos se tienen concesionados para esta zona del país? Hay algunas áreas que están ofrecidas, que digamos que tienen ya contratos celebrados, pero que desafortunadamente por algunas razones no se ha podido acometer las labores exploratorias. Si pudiésemos tener esa facilidad, creo que el departamento tiene todavía un importante potencial para descubrir, para administrar. Y vuelvo y repito, con la participación de todos ustedes, de los periodistas que pueden transmitir las realidades a las comunidades de lo que pasa, va a ser muy importante.